¡Buenos días! ¡Escuchen todos los trabajadores unidos en acción! ¡Estamos acá! El paro convocado a nivel nacional por Cetera tiene amplia repercusión en la provincia, adhieren el SUTE y otros gremios estatales. Y le vamos a decir a este gobierno que no vamos a dar un paso atrás. Hay que decir también que se realizó una movilización multitudinaria desde la legislatura hacia Casa de Gobierno. Una manifestación es sobre todo un derecho. Es un acto que hacen los sectores populares en general. La expresión del pueblo trabajador. La fuerza de los trabajadores. Un inconsciente colectivo que se lleva en acción. Es participación directa, democracia directa. Es una expresión del pensamiento y de las necesidades. Que no nos roben la esperanza, que no nos roben los sueños. Nosotros resistimos, nosotros tenemos hijos. El aula es donde los docentes desarrollamos nuestra actividad. Un aula es una extensión de la casa. Un lugar donde el docente se debe sentir feliz. Donde se aprende y donde se enseña. Para que puedan desarrollar sus habilidades, para desarrollarse socialmente, para ser los hombres de un futuro. Vamos a seguir luchando, compañeros. Vamos a seguir soñando. El salario en negro es el pisoteo de todos nuestros derechos. Una herramienta del Estado burgués. Que no debe ser puesto en negro por encima de ese salario en blanco. Y además que después va a ser parte de su jubilación. Que nos sirve el día de mañana para una jubilación digna. Dignidad. Nosotros sabemos lo que es luchar. Nosotros sí sabemos lo que es la dignidad. Es la dignidad de los trabajadores. A la dignidad del trabajador. Bueno, ya hemos agotado todas las instancias, ¿no? Así que sin duda, sin duda sí. Nosotros sí sabemos lo que es la democracia. El diálogo. El encontrar consensos. El firmar paritarias. Un ítem es una parte de algo más grande. Un conjunto de cualidades. Es el resumen de algún punto. Un ajuste. Que nos permiten avanzar o en este caso retroceder. Que esté afuera de la estructura salarial. Un elemento. Que no figura en ningún lado. Que tiene otro objetivo más grande. En este caso una extorsión. Vamos a sacar por decreto. Estamos iniciando los trámites a partir de hoy. El decreto es una imposición en este caso. Una imposición. El decreto es una imposición unilateral. Que expresa el fracaso de la comunicación entre las partes. La última medida que tiene el gobierno para hacer algo a su antojo. Autoritarismo. Impuesto por un gobierno de turno. Entonces puedo decir que este decreto es un pisoteo a los trabajadores de la educación. Una imposición. Gracias compañeros. ¡Unida de los trabajadores! ¡Y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unida de los trabajadores!